En este vídeo voy a hablar sobre Zenos Bank, que es un banco para tú tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, aunque estés en otro país. Voy a hablar sobre las opiniones, pero antes de todo, recuerda que si quieres abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, entra en el enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo, ahí tienes varias cuentas bancarias para abrirte. Opiniones de Zenos Bank. ¿Cómo son las opiniones de Zenos Bank? Tengo aquí mi iPad y he estado mirando opiniones y demás, comparando, y he visto que la mayoría son muy negativas, no llegan ni a dos estrellas. Yo lo siento si alguien que trabaja allí ve esto, pero es la realidad. Es la fama que ha conseguido esta empresa y en principio tiene muy malas opiniones porque te cobran 50 dólares por intentar abrir la cuenta, por solicitar la apertura y quizás nunca te la abren. Ok, aquí hay gente que se está quejando. Es un fracaso esta aplicación, no va, pero además te piden pagar 50 dólares por adelantado. Es reembolsable esto y le responde Zenos Bank. Esto no es reembolsable ya que cubre los costes asociados a los controles de cumplimiento normativo. Seguramente porque había que hacer muchos papeles en Estados Unidos para abrir una cuenta. Gasten mucho tiempo en revisar cada perfil y ellos han decidido cobrar. Entonces, supongo que habrán hecho eso porque son de las pocas empresas que te permiten abrir una cuenta en Estados Unidos, pero hoy ya están saliendo malas empresas. No voy a decirlas porque podrían creer que su competencia es leal o algo así. En el enlace a la descripción del vídeo voy a dejar unas cuantas empresas para abrir una cuenta en Estados Unidos. Entonces, es eso. Mucha gente ha pagado 50 dólares y sí que le han dado la cuenta y están muy contentos con la cuenta, pero otros han pagado 50 dólares y no se la han aprobado. La mayoría de opiniones son malas, porque no llegan ni a dos estrellas. Pero, por ejemplo, también hay una opinión que dice, excelente experiencia, la tarjeta me ha llegado a casa y todo bien, ha llegado a mi país y gracias por el apoyo. Y es eso. ¿Qué más información sobre Zenos Bank? Bueno, esta empresa lleva trabajando desde el año 2019. En principio dicen que trabajan en 180 países. En España, por ejemplo, no trabajan. Sé que en México creo que sí. Y bueno, su CEO tiene un nombre un poco difícil de pronunciar. Se llama Muser Tov Masyan. Y bueno, tiene experiencia en el tema de inversiones, trading, algoritmos y demás. Y pues ha sido pionero en crear una cuenta bancaria en servicios. Entonces, ya que estamos buscando alternativas, no en principio, me gustaría también que dejaras un comentario sobre cuál es tu opinión sobre esta empresa, si estás buscando dejar opiniones por algo o si sabes alguna alternativa, estás usando alguna cosa parecida o similar para hacer una función que te permita ser una alternativa, pues deja un comentario. En este vídeo deja un comentario sobre cuál crees que era la mejor alternativa o para qué querías saber tener cuenta de Estados Unidos. ¿Por qué querías hacerlo? ¿Qué piensas que es lo mejor? Y todo eso, me gustaría que dejaras un comentario y vamos a ir viendo, ¿ok?